¡Aplausos! Hemos dicho que tiene una larga trayectoria, pero yo siempre comienzo estas actuaciones con una especie de entrevista. A ver, Rafael, ¿cuándo tuviste esa chispa del arte? ¿Cuándo lo notaste? Porque te acordarás un poco, ¿no? Bueno, en mi casa se vivía un mundo de creatividad, ¿no? Porque estaba mi padre, que fue cantor de la orquesta de Francisco Canaro, fue un artista muy querido de Argentina, hizo muchas películas, era una poeta, se llamaba Francisco Amor. Y mi madre era una artesana de bordado, una persona sensitiva y muy trabajadora, así que en casa siempre se vivió, se respiraba un ambiente de creatividad. ¿Pero te pusieron la guitarra en los brazos o tú la abrazaste? No, yo la abrazé, la guitarra de mi padre, que es la que uso todavía, la tengo en Argentina por un asalto de viaje ya. Tiene cerca de 80 años esa guitarra. Así que la abordé poco a poco y con el tiempo la hice bien. ¿Pero funciona? Sí, cuando la toca alguien que sale, sí. ¿80 años has dicho? Sí, en el caso mío funciona medianamente. Pero cuando alguien toca bien la guitarra, que a veces suele haber gente que toca bien la guitarra, la ponderan mucho con la guitarra. Pero hoy no te la has traído, está ahí, ¿no? No, 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 hoy tengo otra guitarra. ¿Por qué no viajo con la guitarra? Porque ahora no se puede viajar con los instrumentos. Es la peor cosa que le pueden hacer a un artista, sobre todo músico, no poder viajar con sus elementos de trabajo, lo que quiere, con lo que está acostumbrado. Y eso es una ley que va a tener que salir para que podamos viajar con nuestras guitarras, con nuestros violines. Bueno, pero él es necesito, pero con trabajo o algo de eso también está siendo muy complicado. Pues, aquí está. Un aplauso. Gracias. Me gusta oír botrear La carilla del patio, adivinar la luna, entre la ropa colgada, esa suburbanía de los tres, lejanos y los cuatro ladridos. La carilla del patio, los postes de la luz, compases de la cuadra, la hilera de gorriones, corcheas de pluma, formando en las dos líneas de sesenta grama, la melodía simple, que alegra el vecindario. En la puerta de calle, pibes de algo loca, la vecina que alegra, miras y miras, el panique del mate después de la siesta, y un crepúsculo grillo que nos sienta en el verano. Los huesitos que cabren en una baldosa, tres hojas de labores secando en la ventana, tienen una rejilla grada en el pasillo, que resota en huma cuando lava. Me gusta una cocina donde crees poemas, y un amigo que se llega a comer sin aviso. La cara de mamá, si arrancanza la cena, mi mujer, me repienta con tres patras, y guisos. Tener una botella, te erigas cuando llueve, una veneta de nata con un gallo, no arreglar una mancha de humedad en las paredes, por el que veo la cara de un amigo lejado. Y sembrar perejil en una palacana, tener una tortuga, un caparazón pintado, una gata de aceite, aquella coladilla donde se mece un malmón solitario. Me gusta una ventana, me asomaron a la gente, con una sonrisa que nunca había usado, que me crezcan raíces de una vez por todas, y así poder quedarme para siempre asomar. Pero sé que mañana, llega la distancia, traiendo mis paisajes, para mi desarraigo, y en las noches ausentes, no podré borrar nunca, el íntimo llanto, Coteándome en las tallas, corazón del silencio, la canilla del patio. Coteándome en las tallas, corazón del silencio, la canilla del patio. Coteándome en las tallas, corazón del silencio, la canilla 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 del silen que tiene, atrapa y te escuta permanentemente, es una contradicción, ¿no? Entonces, al lado de un río, los poderes económicos y también los poderes políticos se han empeñado en ponernos espaldas a ese río, ¿no? Pero nosotros somos costeros, costeros, gente de costa, de la costa, y el río de la Plata, que tiene en su parte más ancha 200 kilómetros, de ancho hasta, ¿cómo se llama? Punta de Lestia, Mar del Plata, y después tiene en la parte más ancha, entre Colonia y Buenos Aires, 45 kilómetros. Realmente, aquello es como un mar, es un mar, y no se ve en la otra orilla. Mejor, porque están los uruguayos del otro lado. Los uruguayos dicen lo mismo, ¿eh? Mejor que no vemos, dicen, pues están los argentinos, los porteños del otro lado. Y bueno, el río Padre ha levantado edificios y cosas así, porque en realidad parece que no les gusta que nosotros amemos nuestro río, ¿no? Y yo he hecho esta canción, hace poco, que dice así. Con agüita turbia del Plata, Buenos Aires me bautizó. Con agüita turbia del Plata, Buenos Aires me bautizó. Fue esta manera ribereña, fue esa manera ribereña, que con su magia porteña me aculó. Fue creciendo en su regazo, en su amor y desamor. Fue creciendo en su regazo, en su amor y desamor. Fue creciendo en su regazo, en su regazo, en su regazo, en su regazo. Fue creciendo en su regazo, en su regazo, en su regazo, en su regazo, en su regazo. Fue creciendo en su regazo, en su regazo, en su regazo, en su regazo, en su regazo. Soy del barrio y de la esquina, donde el abrazo se da. Soy del barrio y de la esquina, donde el abrazo se da. Llevo la mano tendida, llevo la mano tendida. Es una llena de mi vida, la amistad. Y fue cuestión del destino, y de la madre que me parió. Y fue cuestión del destino, y de la madre que me parió. Que haya nacido argentino, que haya nacido argentino. Que amas por que que cantó a las orillas del río Madre. Que ha alucinado por el hacia el mar. Y la llanura abierta de adiós. Y la llanura abierta de adiós. Bueno, un día fui a cantar a un pueblo de León. Un pueblo que se llama Graveces. Un pueblo que tiene 300 habitantes, más las monjas de causura. El consejero de Cultura Carlos Tejerina, gran amigo. Bueno, era consejero de Cultura, algo así. En algunos casos hasta su alcance. Ocupaba todos los puestos vacantes. No era como digo. Lo criaron las monjas de causura. No sé cómo habrán hecho, pero lo criaron ellas. Y me llevó ahí a cantar a una escuelita. Hacía un frío de cagarse, pero era hermoso. Había unas 50 personas para un pueblo que tiene 300 habitantes. Y había mucha gente. Y entonces, estábamos preparando todo. Y en eso llegó una señora en una bicicleta. Pedaleando esa bicicleta medio ciclo. Que tiene un ojo solo. Y se le movía así, al influjo del terreno de Parejo. Y llegó y Carlos le dice, Este señor es el autor de esa canción que a usted le gusta tanto. Y dice, ¿Ah, sí? ¿La va a cantar ahora? Le digo, sí. Se agarra la bicicleta y se fue. Pero al rato volvió, che, con un grabador así. Que son antiguos de ese casete. Y entonces, Carlos le dice, Pero si él la tiene grabada, la canción la tiene grabada. O los discos, ¿no? Y la mujer le dice, Él la tiene grabada, pero yo no. Y se acompaña a grabar. Y en la mitad de la actuación, saltó el botoncito de grabar. Y el... No. Saltó. Y me miraba, pobre, con sola vez. Yo paré. Le digo, de vuelta al casete. Y bueno, esta canción se llama En el camino, aprendí. Y dice así. En el camino, aprendí. Que andar, solo no es sorprendido. Que todo el día no hay más. Y hacer un beso, no es sorprendido. Y en el camino, aprendí. Y en el camino, aprendí. No es sorprendido. Y el camino, aprendí. En el camino aprendí que fue un sueño de amor Habirse como una flor y como esa flor morí Y que en su breve existir fue todo aroma y color Y en el camino aprendí que la humildad no es su misión La humildad es ese lo que se suele confundir Luego vivimos el seguidín de ser un buen servidor Aprendí que la ternura no es obres Ni nunca la sencillez ni lo solemne verdad Y al poderoso portal y a todos con altivez Y en el camino aprendí que es baja la caridad En el camino aprendí que en cuestión de conocer El razonar y saber es importante entendí Mucho más que lo que vi Lo que me queda por ver La... ¿Cómo se llama? La competencia Otro perro ladrando por ahí Tenemos un perro Ahí donde estamos, parando en Madrid, en la casa de una amiga, dos payasas, se pica. Tiene un perro que es curiosísimo porque duerme así. Y de repente está durmiendo y hace... Uno dice, ya es verdad lo de la reencarnación, hay que entenderlo. Porque parece que estuviera hablando el cabrón. Bueno, yo ya como... y más de 60 años arriba del escenario. Porque empecé recitando en la escuela, a los 10 años ya nadie me bajó del escenario. Era una cosa increíble, ¿no? En Valle Hermoso, un pueblo de la provincia de Córdoba. Pueblo pequeño, que tenía tres escuelas. Una de las monjas, otra de Politécnica, donde iban los muchachos a aprender algún oficio. Y después estaba la Escuela Nacional, que era la nuestra, ¿no? Ahí, este... Una escuela muy pobre, donde iba la gente más humilde. Mi madre, que siempre fue... Mi madre era socialista y, este... Amaba la escuela pública. O era una defensora de la escuela pública. Algo que hemos alegado de mis hermanos. Que ya no estaban. Y bueno... Ahí... Ahí la escuela... Los próceres tenían una razón de ser. Porque todos los cuadros de los próceres los usaban para tapar los vidrios rotos. Así... Así no entraba el frío, ¿no? Pero bueno... Y yo aprendí a tocar la guitarra ahí, en un banco que había en la puerta de casa. De ahí, toda una larga trayectoria de ilusión. Porque uno, al principio, cree también en el éxito, ¿no? Cree en el éxito de una manera que no es exitosa. Este... De servidumbre, ¿no? Porque cuanto más arriba, mayor servidumbre. Y el éxito es... Si es que existe, el éxito puede radicar en hacer lo que uno ama. Lo que uno quiere. Lo que uno siente, de verdad. Y ni el éxito y el fracaso son determinantes en la vida de un artista, ¿no? Porque cuando uno está entregado va a hacer lo que realmente siente. Le importan poco esas cosas. Pero siempre hay gente que maneja la opinión, que están en los medios de comunicación. Medios... Fíjese qué palabra, ¿no? Que se podía transformar en miedos. En vez de medir, miedos de comunicación. O de... Miedos de propaganda del sistema. En la que en el cual aparecen estos señores que dicen... Este sí, este no, este aquel. Son ninguneadores. Son, este... Los dueños de la verdad. Pasa el tiempo. Cuando les pasa el tiempo a ellos, también a ellos los ningunean. También a ellos los marginan. También a ellos los olvidan. Lo digo porque hace poco hemos perdido un gran artista. No hemos perdido. Físicamente. Nos ha dejado Alberto Cortés, querido amigo, hermano del alma. Y seguía llenando teatros a donde iba. Estaban sentaditos. Estaban sentados. Estaban sentados. No podían caminar. Cantaban. Llenaban los teatros. El mismo día que murió, tenía una gira por Centroamérica. Muy grande. Pero... En unos cuantos años de esta parte, a los miedos de comunicación, no se les ocurría hacerse eco de eso que estaba haciendo Alberto. Y así pasa con muchos, ¿no? Hay gente que me entrevista. Uno me dijo un día, yo tenía una barba como la suya y me la afeité. Y yo tenía una cara como la suya y me dejé la barba. Y yo tenía una cara como la suya y me dejé la barba. Y yo lo titulé, vivito y coleando. Y dice así. Y el papá decía que yo, cuando yo componía, hacía talas telas. Y en el fondo yo tengo un corazón con parcero. Corazón de... ¿Sabes esto? Esto que hace en calle de las... Ah, sí, ¿eh? Las chiriguanas con parcero. Con parcero, sí. Corazón con parcero. Cantombero. De pronto un cortejo, te borra memorias. De hecho un buen día, no va más tu historia. Pero yo seguí, vivito y coleando. Pero yo seguí, vivito y cantando. No hay aún creo... No hay aún no. O stinker es como la suya y me dejé la store noche. Y yo con nuestro árbol. Que это así lo theology. con sus ornitos, pero yo seguí cantando banditos, pero el mundo mío no lo necesito. Ellos escriben aplausos, se juegan medallas, siempre más grandes para el que batalla, pero yo seguí cantando diciendo lo que adentro mío me sigue valiendo. El clima se ha sueldo, quema el sistema, donde la verdad se esconde o se niega, pero yo seguí cantando y sentando, ellos son esclavos, hombros del dinero. Y como se me viven fabricando olvidos, para ello no existo si nunca he existido, pero de mi paso dan cero caminos y a pesar de ellos sigo estando vivo. Y cuando me toque al fin de cantarte, serán mis canciones las que ando grabando, los mis muleadores serán muleados, con su mismo olvido serán olvidados. Gracias. 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 y me he pasado muchos años, me la conozco, me la conozco. Dice mi padre, y estoy grabando ahora, voy a terminar de lavar cuando vuelva a la Argentina, un disco con todos los poemas de él y canciones de él. Dice, el sol es paisano rubio, la sombra monza, morena, él, encendido de amores, ella se apaga de pena. Verá y lo que juro es cierto, puede bichar lo que quiera que anda el sol enamorado de la sombra en mi tapera. Cuantito se acabece, se asoma el tapear del mundo, y la sombrita se escuende tras la tapera al segundo, y después poquito a poco por el cielo va subiendo, y la sombrita lerdona adentro se va escurriendo. Si me he levantado de veces para cerrarla de entrada, si me ha besuqueado el castre buscando a la codiciada, cuántas veces por la puerta desconfiado meten los higos, se meten por los agujeros, paema y agujero chico. Y el llegando al mediodía se quema en rabia el baboso, y para ver si está fiel, busca el espejo del pozo. Por la huella de la tarde se va alejando burlado, y la sombrita lerdona se estira pa'l otro lado. Así llegando la noche, cansado de tanta cuida, se va estirando, estirando, hasta quedarse dormida. Pobre sobrita mi rancho, pobrecita tan chiquita, quien enamoró a un rey siendo una pobre chiquita. El mate es una infusión como este de los ingleses, pero en plan su desarrollo. cuando fue esto de la fiebre aviada, andaban todos en Buenos Aires, en todo el país, con la boca tapada con, ¿cómo se llamaba? Una mascarilla. Una mascarilla. Andaban todos, agarraban en todas las casas. Había hambre, se fuiste con alcohol, se frotaba acá, todo. Y después tomábamos mate todo. Increíble. Bueno, el mate está, el mate amargo, ahí en la tetería salíamos a tomar la tetería también, a tomar mate. El mate amargo. El mate amargo. El gaucho. Estaban dos gauchos tomando mate como a lo que sé. Qué hermosa mañanita. Y el otro dice, le gusta, me la atención mi mamá. La mañanita es de hecho abrigo, ¿no? Pues a las abuelas, qué hermosa mañanita. ¿Le gusta? Ella te dio mi mamá. El mate amargo. El mate macho. era una diarrea era esa, así, un mate amargo y después estaba el mate dulce que es muy romántico le daban, en otra época las chicas esas, como las viejas estaban en edad de vencer no sabemos qué qué me decían pero, esas chicas al que venía a la casa de visita un paisano le daban el mate dulce y el otro tomaba ese mate y empezaba a rondar las moscas alrededor de la boca y ya sabía que el mensaje de ese mate dulce era que se quería casar entonces no tenían que ir por ahí más hasta que se acabe el berretín del casamiento y bueno, el mate dulce después está el mate de John Cardoso John Cardoso era un viejo, un viejo de Río Grande del Sur que son gabuchos también y el viejo quería hablar con alguien nadie le daba bola porque era un viejo más pesado que iba a usar un chancho a besos no se mataron a besos entonces, pasaban a caballo así lo saludaban y le decían vení, vení, que ya está el mate entonces, se bajaban a tomar el mate y él hablaba para dentro del rancho y decía Martín, prepará el mate que hay un amigo no había ni Martín ni mate entonces, muchas veces a los políticos cuando hacen promesas son con el mate de John Cardoso después está bueno, el mate cocido que era el que nos daban en la escuela que era una infusión de hierbas de hierbas muy ricos, con pan y tienen la virtud que cuando el pan está duro uno lo sumerge en el mate cocido y el pan resucita eso sí, se puede comer entonces, este y después, el peor de todo es el mate lavado ese mate es falta de consideración falta de respeto te da el mate que queda la hierba abajo del recipiente y en el agua flotando un par de palitos entonces ahí te da el mate lavado y hay mucha gente que siguen tomándolo por hacerle por hacerle alagárselo que lo está llevando que es un hijo puta que está haciendo es el mate lavado igual eso pasa también en la política curiosamente yo hice esta canción al mate lavado y mis amigos me dicen pero bueno puedes hacer algo que no tenga nada que ver con la política digo pero si yo hice una canción al mate y si aparece en la de vos se joda y dice así la cebadura es la porción de hierba que se pone en el mate esa es la cebadura entonces dice con esta cebadura no vamos para ningún lado hay que cambiar la hierba que el mate está lavado que el mate está lavado compadre que el mate está lavado no sé no sé si 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 pero cantamos todos eh No vamos a ir burlado, hay que cambiar la verdad, el majestad, el majestad, el majestad, la compadre, el majestad. No vamos a ir burlado, hay que cambiar la verdad, el majestad, el majestad, el majestad, el majestad. Con esta llevadura no vamos a ningún lado, hay que caminar el mar, el mar de Sarabao, el mar de Sarabao compadre, el mar de Sarabao. Con la rueda del muerto, y qué sé lo que pasó, el dueño de la panita, se va uno y toma dos, y ahí al lado, pa' que se cae, la llama le convidó, y cuando llegó aquí abajo, el mar de Sarabao, con esta llevadura no vamos a ningún lado, hay que caminar el mar, el mar de Sarabao, el mar de Sarabao compadre, el mar de Sarabao. ¡Sépa que el todo mate ahora, por ese de ti se acomoda, hay que caminar el mar de Sarabao. ¡Sépa que el todo mate ahora, por ese de ti se acomoda, hay que caminar el mar de Sarabao. ¡Sépa que el todo mate ahora, por ese de ti se acomoda, hay que caminar el mar de Sarabao. ¡Sépa que el todo mate ahora, por ese de ti se acomoda, hay que caminar el mar de Sarabao. ¡Sépa que el todo mate ahora, por ese de ti se acomoda, hay que caminar el mar de Sarabao. El mar de Sarabao, por ese de ti se acomoda, hay que caminar el mar de Sarabao. ¡Sépa que el todo mate ahora, por ese de ti se acomoda, hay que caminar el mar de Sarabao. ¡Sépa que el todo mate ahora, por ese de ti se acomoda, hay que caminar el mar de Sarabao compadre, el mar de Sarabao. Que en el mar estaba vamos mal, en el mar Mire, no me piensas más Que te venga con cosas raras Que la verdad, la verdad Que la verdad tiene un solo camino Esa es la verdad